Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Malzahar mid, os he dejado las runas en la descripción, en un link como siempre Y pues a ver qué tal, sin más Que la verdad es que solo he traído a un mid en lo que llevo de Season de gameplays subidas, así que creo que va siendo hora Debo subir ya otro mid, ¿no? Si es que me lía ahí con los supports, sí, jugo bien macho Ahí le he dado al menos, he aprovechado Me ha quitado la pasiva, qué putada Va a subir al nivel 2 antes, así que hay que tener cuidado Uy, que feo Ya que nos ha puseado, vamos a usar ahora, sí, vamos a usar el mana Ahí vale, la damos también Vale, vamos de puta madre Joder, macho 0-2, pues vamos muy bien Uy, se llega a acercar un poquito más Y le da la E Ya sabéis chicos, cuando vaya a tirar la Q Si la tira para allá, la va a terminar tirando desde esa dirección Así que, o ponid detrás del minion y ya está Y cuidado porque tiene una onda falsiva Así que, ¿ves? Vale, le hemos dado bien Vale, este hay que pulsarlo rápidamente El gordito intentar no fallarlo nunca, ¿vale? Gastar aunque sea el mana Ah, pringada Es complicado usar Bien, bien, bien a Zoe En plan, muy bien Es muy complicado, muy complicado Uy, ese a mí no lo falla Es lo malo de Malza Que gasta una de mana de la hostia Uy, casi me la Uy, cabrona Vale, bien, perfecto No ha gastado No ha gastado flash, ¿no? Yo estaba esperando a que ha gastado el flash Y digo, pues nada No sé Estoy jugando, por cierto, con premade, ¿vale? Esto es un mod 5 Estoy jugando aquí con subs Vamos a pulsar esto rápido Ya sabéis Matáis a un bicho con la E Y se pasa al de al lado Pues ya está aquí Con la cabrona Bueno, tengo TP a lo mejor Me voy y vuelvo en un momentín Aunque es que Uf, no me llega palmore Bueno, en cuanto Sí, todo lo que tarde en irme y eso Yo creo que me da tiempo No voy a gastar el mana El mana El TP Me voy a gastar el TP Y voy a intentarlo usar Coño Vale Retiro lo dicho Lo único que he perdido Uy Va, vale Digo, ¿ha gastado el flash? Vale, vale, claro De la W No, me jodan Ojalá, esa queda ¿No? Que asco Vale, va a estar atrás Perfecto No, qué pena Es lo único Que Malzahar en early Por eso mismo el jungla Le suele ayudar bastante A Malzahar en early Porque hasta que no tiene ulti A lo mejor está un poco jodido Y como Se nota que estoy jodido Y Zoe está puseando a lo bestia Así que También el jungla se aprovecha De Del enemigo que Coño No lo vi, tío No lo vi Cagula, hostia, sorry No lo vi, tío Qué pena No le doy No le doy Venga, tío Yo creí que le daba, tío Por eso no hice flash Ni hostias Joder Y como me pilló Coño Me lleva a dar eso Porque había un mino Adelante Va, qué mierda Como estaba hablando No vi No me enteré Joder, macho He pesado Uy, hostia, la mierda Ay, cago en la puta Va, pasa nada Qué putada, tío Joder El manchón No le vi, tío Lo bueno es que ahora Tengo tres pedas Tío Podría ir a bot, eh Aunque no tengo ulti Bueno, a lo mejor Si muero un minion Aquí Antes de que me haga Vale, tengo ulti No le voy a gastar con él Con leona ¿En serio? Ahí está Vale, tengo ulti aún, eh Eso me mola Nada, cuidado, cuidado Cuidado Debe estar aquí la otra, eh Hay que tener cuidado No voy a echarle la E No vaya a ser que me quede el red sin querer Vale, ese es el mid Vale, ha estado bien, ha estado bien Además tengo la ulti aún Así que perfecto Uh Pusamos esto rápidamente Vale Que le he visto ahí pulsando O sea, que si muere Hola Perfecto Tira el silencio primero Por si esta me intentaba stunear Que entonces me jodería la ulti Hostia Nooo Mierda Por si acaso Silencio Va, está Oh, lo que se ha curado Se la cabrón ¿La habéis visto? Madre Lo que se ha curado El Warwick, eh Hostias Nadie que tengo cuidado aquí Fue la verdad que como champ Jode muchísimo Bueno, me quedo Pero Un flash La ha caído Joder Cabrón Me ha gastado el stun Lo único que No tengo mana Putada Hasta luego Ponga yo un Warwick Por si viene Warwick Que no me hace un puto pelo Que ya sé que Warwick Cuando tienes poca vida Corre que flipas Vale, está en bot Tan, 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 tan Se me había pillado esto No Ay, se me ha olvidado Claro Tenía lo de las botas Bueno, nada Que por eso La peléping Están fatal, eh Coño Hola Es que tengo ulti Pero es que si tiro una ulti Me quedo ahí quieto Y me puedo joder Leona Así que Vale Pringados Dejarme la kill Necesito kills Bueno, creo que Draven también, vale Joder Sí que va mal el bot Están ahí jodidos No, ese es el gordo, tío El gordo no puedo perder No, me cago en él Lo perdí Me cago en la hostia Oh, qué buena El silencio Oh, y ese flash me jodió Vale, buena, buena, buena No llegaba ahí, mía Qué pena Capemos este ward Y ahora pulsar esto Joder, es que con los bits, macho Se pulsar súper bien Reportaremos hasta A este yazo Qué gente Prefiero pink Sí Luego al nivel 9 Me pillaré Me pillaré El Joder El de la visión De la gana Esta El azul Siempre que juegue Smith Píllate ese Casi siempre Al menos Vale, lo que dio Perfecto Vamos a aprovechar Para pulsear Vamos a pulsear a Julia Le di Ah, pringada Hostias Tú, tú, tú Tú, tú, tú Eso me pasa por jugar Hablando mientras No me pifo de esas cosas Estoy yendo En puto comien En puto comien Tengo la ulti Pero no la voy a gastar Que se la quede Vale, me la quedo yo Pero Está bien Vamos a poner aquí En pink En buen sitio Es que me he movido Así un poco raro Porque digo Como me lance la ulti Warwick Y me pille Estoy de la mierda Cuidado 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 Joder Qué alcance Tiene Ah, tengo Mi instala Pringada Cuidado Porque Warwick Estaba por aquí A lo mejor Le estoy intentando Uy, mira Ya son Ya, pero es que No quiero que No, está puseando a full Y no quiero Mejor ahora No, ponemos en esta Ahí En este Joder En este lado Para tirarla Joder Coño Tío Pero Qué es esto, macho Cuánto va 6-3 Joder Macho, cuestión Me ha dado La zorra Que eso Que me he puesto En ese lado Para tirar El silencio Mejor Y ahora Flap ¡Ahora! Joder 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 Y ahora Yo no puedo Defender esto Ni de coña Tengo TP Pero me piro Tengo TP Tengo TP Ahí es que no puedo hacer nada Ahí, olvídate Sí, estás tú Que no me pillo yo El Liandry Con el Liandry Este mola Con la E Es que meto Una salvajada Una salvajada ¿Veis? Por eso mismo Es tan, tan, tan Importante Tener la ulti Cuanto antes Como al Zahar Es una habilidad Bastante 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 Bueno Además Por eso mismo Siempre me pillo Cosas Para CD Y esas cosas Al menos En las runas Está muerto Ay, pringada Vámonos Ay, puto Comin Coño Qué zorra Ostia Y mata a Draven Lol Ahí, pues Seamos con esto Con los bichitos Que se puse De puta madre Me gustaría Llevarme algún block La verdad No me llevo Ni uno En toda la partida Ay, puto Comin Vale, buena, buena Ay, puto Comin Como se venga Para acá Cosa que no creo Tío Déjame una Asista Al menos Mierda Vale, el blue Sale ya Voy a hacer el blue El blue No, maximizamos La E De ahí la Q Vale, que no lo he dicho Sorry Se me ha olvidado Vale, que tanqueen Los bichitos Son tres Qué pelea Todo el tiempo ahí Vale, perfecto Mala me hace hacerse el blue Con Malfajar Nos pilla malas frutitas Ahí está Tengo la ulti, eh Tengo la ulti Hostia Ya no voy Ya no voy Ya no voy No, ni de coña Tengo miedo ¿Para qué me tira la ulti? Si no me puede Coño Porque me re destroza Será cabrón Lo que me mete Uy Y te mato No LOL Hostia Se ha quedado tú Digo, eso Casi me da, eh Hostia Leona, cuidado No, esa ulti ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo no puedo hacer nada Si, lo único que puedo hacer es eso Dar a Leona No me puedo meter más ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ay, Dios mío 0-7 La hostia Tengo miedo Esta Zoe Me va a hacer pal pelo ahora Se me intentarán meter Imagina Hostia puta Tenía flash Cago en la hostia Cago en la puta Ay, Dios mío Qué fail el mío Joder, como se ha hecho ahí una doble Digo, no sé No caía en que tuviera Flash Fallo mío Vamos, Minion Tenía poti A lo mejor de no tener esa poti Y se ha tomado Yo creo que a lo mejor moría Fíjate Vale, ahora la hora explosiva A ver si me puedo pillar ya Leandry, tío Que con eso metes que flipas Joder, zona Sí que es verdad que Leona ahora está muy, muy, muy rota ¿Vale? Eso sí que es verdad Está bastante, bastante rota la cabrona Es el support con Mawain Raid Ahora mismo Está muy rota Eso sí que es verdad Pero bueno Gracias por la sugerición Manchel Habría que romper ya a mí, tío Pero es que tengo miedo porque no veo a nadie Vale, ahí han gastado un TP Bueno, sigo Tengo el TP mío Pero prefiero intentar romper Tenemos que romper ya, tío Vamos, bichitos A la torre Vale, hay tres en bot Joder, esta no, por favor Cualquiera menos esta, golfa No Ah, pringada Joder, aparece la otra ahí Vuestra puta madre ¡Qué asco, tío! Ay, Dios Digo, hay tres en bot No creo que me vayan a joder mucho Joder Anda que no Están fedeadas de cojones Meten que flipas Bueno, al menos tengo TP Ahora vuelvo No, Lee Sin Ay, qué pena Uy, Lee Sin, qué cagada Uy, uy, uy Me gustaría hacer el TP en mid En top, que digan Uy, qué coño Que mira cómo está la torre Luego lo hago Ahora no Que hay que defender mid Va, llego a tener flash, macho Y está más muerto Hay que tener cuidado con esa leona Joder, macho Qué asquito Nos posicionamos aquí para dar a todos con el silencio Vale, esa está muerta Vale, uy Estas dos Retiradas, chicos Es que me gustaría romper mid Pero es que Vale, están allí Están allí Bueno, hay que aprovechar, chicos Vamos, vamos, vamos Uy, me ha dado ¿En serio? ¿Ha llegado? Venga, chaval No se lo cree ni él Joder, macho Me podéis tirar más cosas, tío Joder Me estuneé a Leona con todo Luego, joder La ulti de Warwick Y luego la ulti de Yasuo La hostia, macho Ahí no podía hacer una mierda, tío Pero bueno, mira Al menos Ha sido ward, ¿no? Sí, pues ahora rompemos este Y rompemos bot también Así que bien What's up Además tengo TP Puedo tirarme la grada top Voy para allá ya Porque es que si no Como no le siguen dando Hostias, tío Además, joder Es que con el silencio Mira lo rápido Joder Es que entre la E La W y el silencio Lo rápido que limpia Quiero el blue Me gustaría el blue Vale, dejad más ahí Que se los hagan ellos solos Perfecto Ahí nos posicionamos Vale, para dar como dije Con el silencio a todos Este no roba la oleada Vale Perfecto Cabrón Hay que tener cuidado Sí que tendré que estar con la teamfight En las teamfights Pero porque la ultima Mata es muy importante Pero yo que sé Es que como Tryndra no Está haciendo flip-push Al menos Es lo que he estado viendo De la partida Nada, lo único que puedo hacer aquí Nada, ensirve Olvídate Es que no se tendrían que pelear Eso es lo que pasa Pero bueno Estamos jodidos No, Draven Cuidado Ah, la mierda, Draven Lo mato con el silencio Al menos Vale Sigue mi EA ahí O es un bug Vale, no lo digo Joder Cuánta dura Se habría ido pasando Habría ido farmeando ahí Estando muerto Vale, buena, buena Vale, perfecto Hay una Rotary Inhibit Tendrán que aprovecharlo Ahora Ahora hago un objetivo, tío Uy Coño Quería dar a eso Sí, dragón Algún objetivo hay que hacer O no quito suficiente Creí que le quitaría más rápida A Zoe Y vi que no Y menos que luego tire el silencio Si no se ha salvado Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, tío ¿Qué piensas? Es que corren un huevo Todos, macho La E La E Son La E Ay, que te Joder, que te pillen a ti A mí Mejor Ahí está Toma silencio No Joder, macho Joder, macho Tiene siempre Al menos Estoy muerto ya Puta Leona Por favor Tío Cago en la hostia, tío Maldita Leona En serio, tío Por favor Por favor Por favor Macho Maldita Leona La E No puede hacer Ha gastado la ulti ya Qué mierda No, Leona No, Leona Pírate, déjame en paz Oh, pringada Jódete Coño Macho Uy, mírala Uh Y no muere Venga Y no muere Cago en la hostia Qué mierda, tío Conquerato A ver dónde defiendo Está todo jodidísimo Ahí no puede hacer nada Hay mucho tanque Y bueno Sí, bueno Hay mucho tanquecillo Voy a ir a pillarme El vasón del vacío Me voy a tomar relay No, pues algo Vale, buena Trynda, dejé la ulti de Trynda, tío No, yo no puedo hacer ulti ahí porque si no estoy más muerto No, Leona otra vez Que hago en su puta madre, tío Por favor Quitármela de encima, tío Por favor Puta Leona, tío, en serio Me cago en la hostia, tío Ay, Dios Qué asco, tío Puta Leona Joder Es que va por mí, ha hecho hasta flash y todo para pillarme Qué asco, tío Por favor Tío, al final me voy a pillar el velo, pero es que Es que me ha hecho Es que si no Voy a necesitar los dos escudos El de la pasiva y este Y aún así me va a estar jodiendo No sé si pillarme el tonias Aguantaría más, pero yo creo que necesito más daño Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Estaba muy muy fedeado y ya... Tengo TP, pero... Bueno, encima va con Ángel ahora... Mi Fortune, ya olvídate. Joder. Lo que mete mi Fortune Match. Madre. No, Leona, no, Leona. Comprate, amigos. Joder, déjame en paz, Leona, coño. Joder. Pesada. Por favor, por favor, tío. Tío, en serio, putísima Leona, tío. Por favor. Por favor. Me quiero suicidar, tío. Por favor, tío. Tío, que pena de partida, tío. Ojo. Yo la veo a subir Para que veáis lo rota que está La maldita leona Joder Cuanto odio tío Es que iba por mi Pero directa Madre mía Me ha dejado macho En la mierda Bueno chicos yo que sea Es así la partida Empecé bastante bien Ya al final íbamos 6-1 por ahí Pero bueno Ya cuando empezaron a venir los de Botamir Ya a la mera partida Así que pues nada Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente